Otra vez en el mercado. Y me dijeron a la gerente de la unidad que está todo conforme, que está todo, pasaríamos a mil metros cuadrados, y estamos buscando la vivación. El proyecto, porque por lo que veo tiene el apoyo de todas las partes, no hay ninguna intentada, ningún problema planteado. Hombre, Cajacienes, Fundación Bisa Caixa, Radon, Disney, que no me olvides del libro, y ahora venían a la...